Música Autoregua asiste de nuevo a esta sexta edición de la Feria del Vehículo de Ocasión junto con las marcas de nuestro grupo. Evidentemente una feria de vehículo de ocasión pretende ofrecer a los logroñeses y a los riojanos una magnífica oportunidad para adquirir un vehículo seminuevo, un vehículo de gerencia, un vehículo kilómetro cero en condiciones muy especiales de precio con grandes condiciones de financiación. El cliente comprador se va a encontrar los mismos vehículos que ahora mismo son nuestros bestsellers en vehículos nuevos, en nuestra gama de turismos, nuestra gama de vehículos comerciales e industriales y todos los nuevos lanzamientos que tanto en nuestras nuevas marcas de ese automóvil como en Citroën hemos lanzado en los últimos meses. Vehículos desde la gama de utilitarios, vehículos compactos, SUV, todocaminos, vehículos industriales, furgonetas, es decir, toda la gama completa, en este caso de nuestras dos marcas, Citroën y DS. Ofrecemos una gama de precios aproximadamente desde los 7.500 euros en vehículos pequeños, C1, C3, en los vehículos intermedios, C3 iCross, C4 Cactus, podemos estar hablando de precios entre 12.000 y 15.000 euros. Una feria de vehículos de acción en sí misma ya tiene un atractivo, la oportunidad magnífica donde va a poder encontrar expuestos cerca de 200 vehículos y seguramente sea complicado que no encuentre un vehículo que satisfaga sus necesidades.